Paseo Atkinson de Valparaíso, lindo lugar donde iniciamos el programa junto a Rodolfo García mirando desde acá todos los barcos a la gira en Valparaíso, Rodolfo. Los barcos a la gira, los autos del Dakar que no han podido ser embarcados, es decir, todos los barcos que siguen a atender en San Antonio tratan de venir a Valparaíso para ser atendidos acá porque este puerto no se ha sumado a la huelga ilegal que hay en varios puertos del país. Bueno, en Arica tampoco se han sumado y en otros puertos. Tampoco en Angamo que funciona normalmente ni en Coquimbo que también está recibiendo fruta y alguna carga de Valparaíso, San Antonio. En nuestra página están las declaraciones de los dirigentes de Angamo que no fueron al paro. La gente se sorprende, es decir, ¿hay trabajadores que no están de acuerdo con el paro? Hay muchos trabajadores que no están de acuerdo con el paro, yo creo que la gran mayoría de los trabajadores no están de acuerdo con el paro. Lo que pasa es que hay una minoría vociferante que los lidera, que los guía, que les promete que van a recibir 8 millones de pesos cada uno, que es bastante plata, a cualquiera le significan atractivo, que el gobierno mañana les va a pagar, mañana les va a pagar, mañana les va a pagar y los trabajadores entonces siguen en el paro. ¿Y cuánto llevamos ya? Partió el 3 de marzo, el 3 de enero, estamos a 22. 3 semanas. Rodolfo, realmente esto está llegando ya a niveles nunca antes vistos. Así es, Atila, hay mucha gente que le pide al gobierno que intervenga. Ahora, este es un paro bastante curioso, porque este es un paro que de alguna manera lo origina el gobierno, y esto hay que ser muy claro en decirlo. Los trabajadores piden al gobierno estudiar el tema de la media hora, el gobierno accede a estudiarlo, en ningún minuto les dice que la petición es ilegal, primer error. Segundo, recibe a los trabajadores para ver esta petición ilegal. Tercero, finalmente termina por enviarles un mediador. Una vez que termina la gestión de este mediador, dice, no señores, este es un conflicto entre privados. Esto no puede ser un conflicto entre privados, Atilio. Cuando están los puertos tomados, cuando la cosa se inició a través del gobierno, cuando no le han pedido nada a los empresarios. Mire, en la semana vi también un inserto de todas las empresas portuarias que han sido afectadas por esta situación. ¿Qué opina de ese inserto? ¿Cuál es su tenor? Lo que pasa es que el gobierno, ante las peticiones, hizo una mesa y llamó a los empresarios a sentarse a la mesa con los trabajadores. Los empresarios condicionaron esa participación a que los trabajadores previamente depusieran el paro. No se hizo, y el gobierno ha respaldado eso, que no se haya terminado con el paro. De modo que no sé si a estas alturas los empresarios van a seguir sentados en esa mesa. En la semana también conocimos que los trabajadores dicen, los que están en paro, que van a ir a un boicot internacional con compañeros de otros puertos del mundo. ¿Cree que esto pueda fructificar? A los niveles de locura que estamos alcanzando, Atilio, en la dirigencia nacional, pudiera ser que fructificar. Y mire estas imágenes, Rodolfo, que impactante un incendio. Pero qué curioso este incendio en San Antonio en la madrugada de esta semana, porque afectó a uno de los almacenes de Ultraport, una de las empresas donde los trabajadores no quieren ir a paro. ¿Qué le parece? Me parece increíble, Atilio, especialmente cuando se ha encontrado una bomba molotov como causante del fuego. Bueno, y su comentario semanal en este sentido, ¿qué habría que decir? A estas alturas del paro, Atilio, se levantan voces pidiéndole al gobierno que cree mesas de negociación entre los empresarios y los trabajadores. Nadie se opone a esas mesas, pero esas mesas tienen que tener algunas características bien especiales. Primero, diría yo, que las mesas no se pueden sentar mientras exista el paro y la toma de los puertos. Para sentarse en una mesa a conversar, tienen que estar reanudadas las faenas. Me parece una condición esencial. Y segundo, una condición esencial que nadie la ha puesto sobre el tapete, Atilio. El gobierno de Chile es la autoridad de Chile. No puede permitir que se sienten personas a la mesa a negociar una petición ilegal, habiendo además un paro ilegal. Lo primero que tiene que hacer la autoridad es regirse como autoridad, establecerse como autoridad. Y lo primero que debiera decir entonces la autoridad es, señores, este punto que están pidiendo ustedes de la media hora es un punto ilegal. No hay media hora que se deba hacia atrás. Y por lo tanto yo no puedo sentar a los empresarios con ustedes a cobrar algo que es ilegal. Tienen que recurrir a los empresarios. Esa voluntad del gobierno, esa fortaleza del gobierno para decir las cosas como son, no es un invento. Es lo que va a complicar las mesas. Y tercero, las mesas tienen que tener un número de temas determinados. Porque lo que pasa es que desde que empezó el paro se han ido sumando temas. Primero empezó con lo de Angamos, después la media hora, después el conflicto que quieren que los eventuales, los permanentes trabajen todos juntos. Ahora ya estamos con el trabajo pesado, ya estamos con otros puntos más. Cada día hay más puntos. Entonces es una mesa de nunca terminar. Mientras no se cumplan estas condiciones, por mucho que exista ánimo de los empresarios de solucionar el tema, no va a haber solución posible. Y el país va a seguir capturado, secuestrado, por unos pocos dirigentes puertuales. El puerto es el título de esta película. Felices aquí en Valparaíso porque llegan los buques tristes por los de San Antonio. Dirigentes están hundiendo esa industria y a su propia ciudad.